Seguimos tejiendo ahora el cuerpito de nuestro perro salchicha y vamos a elegir varios colores. Me gusta para este proyecto utilizar pequeñas cantidades que tengamos de lanitas ya que la remerita va a ser a rayas, así que podemos combinar varios tonos de rosas o de los colores que queramos. Comenzamos tejiendo el anillo mágico con el color rosa, en este caso, y haciendo los 6 medio puntos en él. Como ya lo dije antes, me gusta trabajar cerrando las vueltas con punto enano siempre que hagamos cambios de color. Así nos aseguramos que el resultado sea lo más prolijo posible. Ajustamos bien, no hace falta que dejemos larga la hebra y continuamos con otro color de rosado. Voy a levantar con el color nuevo una cadenita donde queda la unión con punto enano y voy a tejer el primer medio punto donde corresponde. En este caso, hacemos 6 aumentos. Una vez que llegamos a los 12, cerramos. Cortamos la hebra y volvemos a levantar la cadenita con el color nuevo. En este caso, quiero aprovechar este color que lo tengo solo en el grosor fino, entonces lo voy a tejer doble. Ahora hacemos un medio punto y un aumento toda la vuelta y nos van a quedar 18 puntos. En esta cuarta hilera hacemos 2 medio puntos y un aumento y van a quedar un total de 24. En esta hilera vamos a hacer 3 medio puntos y un aumento y van a quedar un total de 30. 1 medio punto y un aumento. Ahora le voy a tejer doble punto. Con la hilera sexta, vamos a hacer un medio punto en cada medio punto. Ahora por la hilera número 7, en la que tenemos que hacer 4 medio puntos y un aumento. Van a quedar un total de 36 puntos y luego vamos a tejer desde la hilera 8 hasta la 14, un medio punto en cada uno haciendo siempre el cambio de color. Pueden hacer en vez de cambiar el color, en cada hilera pueden cambiarlo cada dos o incluso pueden tejer toda la parte de la remerita en un solo color. Fíjense que bien que queda el cambio de color, no se nota donde comienza y del lado de atrás van quedando las hilachas. No se preocupen que si no las cortan al ras, no se va a desatar, por eso siempre les dejan mínimo de 2 o 3 centímetros. Voy a seguir tejiendo las hileras que faltan y les muestro cómo quedan. Estoy ahora en la hilera número 15, en la cual tenemos que tejer 4 medio puntos y una disminución y nos van a quedar 30 puntos. Luego vamos a tejer desde la hilera 16 hasta la 20, un medio punto en cada medio punto, siguiendo con el cambio de color. Así nos va quedando el cuerpito y ahora debemos volver al color marrón y tejer un medio punto en cada medio punto desde la hilera 21 hasta la 31. Voy a avanzar y luego les muestro cómo queda. Antes de que siga creciendo vamos a rellenar para poder asegurarnos que el relleno llegue hasta adelante y no quede ahí poca cantidad después, una vez que crezca va a ser más difícil llegar hasta ahí. Ahora sí, seguimos tejiendo sin enganchar el vellón a medida que tejemos para que no quede desprolijo. Así va quedando nuestro cuerpito y ahora llegamos a la hilera número 32 donde tenemos que tejer 3 medio puntos y una disminución y nos van a quedar 24 medio puntos. Pueden rellenar casi hasta arriba y se ayudan siempre separando con los dedos el tejido del relleno para no tejerlo. Ahora en la hilera número 33 hacemos 2 medio puntos y una disminución y nos tienen que quedar 18 medio puntos. En la hilera número 34 hacemos 1 medio punto y 2 medio puntos. Toda la hilera nos van a quedar 12 medio puntos y vamos a terminar de rellenar y hacer luego las 6 disminuciones correspondientes en la hilera número 35. Colocamos un poquito más de rellenar y seguimos tejiendo la hilera 35 con 6 disminuciones. Colocamos un poco más de rellenar y repetimos en la hilera número 30. Así nos va a quedar. Luego vamos a cerrar esto con la aguja de coser. Y fíjense que las disminuciones tienen que quedar bien ajustadas para que no quede ningún agujerito Y tampoco tenemos que tejer el vellón a medida que cerramos Ahí tenemos, junto con el patrón, el cuerpito terminado Entonces tenemos el cuerpito, tenemos la cabecita y las orejitas Vamos a seguir tejiendo las patitas y la colita Y luego en el próximo video vamos a coser todas las partes y terminar nuestro amigurumi ¡Gracias!